Como aporte a la convivencia y seguridad ciudadana, funcionarios del Servicio de Inteligencia Policial del Departamento de Policía Quindío, mediante coordinación institucional con el Modelo Nacional de Bilancia Comunitaria por Cuadrantes y Gaula, llevaron a cabo actividades disuasivas y preventivas en diferentes sectores del barrio Santander de Armenia, con el fin de dinamizar los delitos de hurto en todas sus modalidades y de esta manera generar un ambiente de tranquilidad a la comunidad. También queremos invitar a la ciudadanía para que suministre información a la línea segura de Fuentes Humanas 313-772-2943. Una comunicación policial innovadora. Dios y Patria, es un honor ser policía.